El tiempo me ha convertido en un hombre muy listo Algo que al parecer nunca había visto Sé que solo tengo que confiar en Jesucristo Y sé que debo de atacar de improvisto Listo y distinto en cualquier lugar Porque sé que me tengo que dar a notar Y que los malos ratos no me debo de callar Para que mi nombre se vea resaltar Capaz que mi nombre se pueda trabajar Para que la gente deje de hablar Tiempo para que el éxito pueda llegar Capaz que logre lo que llegue a soñar Sonar en los barrios en los que pueda entrar Volar porque en el cielo me gusta andar Escapar de la gente y su maldad natural La hierba que me gusta quemar Es el estilo de mi vida, no encuentro otra salida Mejor camino de frente con la mirada arriba Mejor relajado como la sativa Sí, mejor relajado como la sativa Veo como el éxito los corrompe Gracias a la vida que me hizo un hombre Prefiero seguir hablando claro Porque sé que mi estilo se volverá muy caro Caro ya en mi barrio, respetado Por eso seguiré rapeando Y como dice el Jera Con la sonrisa grande Y los ojos tristes Es algo que me distingue ¿Acaso no lo ves? No les gusta verme bien Y es cuando cambie de papel Sigo disparando y me siento muy bien Hay días que no me siento al cien Pero sé que me va a tocar subir de nivel Sí, me va a tocar subir de nivel De nivel, subir en la empresa Como dice el tornillo Vamos por la cabeza Voy por la vida esperando una sorpresa Como un cazador esperando a su presa Sí El tiempo me ha convertido en un hombre muy listo Algo que al parecer nunca había visto Sé que solo tengo que confiar en Jesucristo Sé que debo de atacarte improvisto G, G Es el Herrera, ma Como no G, G, G G, 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 G